Bien, usuarios del YouTube, vamos a la última parte de esta guía, derrotando a Flaming Mabush. Esperemos que tengamos suerte. La verdad el juego sin armadura, sin nada, es bastante difícil. No lo voy a mentir. El que te quiten poca energía, le da bastante jodido. Bueno, por sorte esta etapa, si no hubiéramos matado antes a algunos jefes, no me acuerdo cual, esta etapa se hubiera cubierto con lagas. Genial. ¡Chinga! Vamos con la suficiente energía para derrotar a Flaming Mabush. ¡Vamos, elefante obeso! Yolo, un elefante obeso. ¡Toma! ¡Sus maldición! Una más, muere Y así derrotamos a todos los jefes de M-Man X Exactamente 2 minutos que dice Bastante rápido Vamos a la secuencia final y por ultimo a conseguir todas las armaduras El Paz y aquí un video Aquí mencionan que Zero encontró la base de Sigma Y empieza a ir atacando con X Y ahí está Sigma El amo y señor de toda esta mierda Bueno, nos veremos en el siguiente video para ver los tanques de corazón y todo lo demás Saludos